Oye niña, te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las destellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento, eh, 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 cuando te miro, eh, 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 cuando estoy contigo, eh, 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 vuelo al infinito Y así yo por ti me siento, eh, 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 cuando te miro, eh, 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 cuando estoy contigo, eh, 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 vuelo al infinito Por ti Hey, yo, XLXZ, la Liga Music, da, 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 da Brook, tú lo sabes, si tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti para el tiempo y aprovechala Juguemos un juego tan solo de dos hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube, como tú ves, si nos vamos y ahora con tú nos pegamos y ahora niña Si quieres, te regalo una noche de esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Por ti Oye niña, te vi una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vaya Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Por ti Remember the feelings Remember the day My stone heart was breaking My love ran away This moment I knew I would beat someone else My love turned around and I failed Be my bad boy, be my man Be my weekend lover But don't be my friend You can be my bad boy But understand that I don't need you in my life again Won't you be my bad boy, be my man Be my weekend lover But don't be my friend You can be my bad boy But understand that I don't need you in my life again